Bienvenidos a Encuentros de Diseño, el podcast del Observatorio en Diseño y Creación de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, conducido por Johanna Zárate y patrocinado por la Facultad de Artes y Diseño. En esta edición especial vamos a escuchar la lectura casera de los libros del informe final de la Comisión de la Verdad, un ejercicio de divulgación social de contenido. Cada episodio contiene un capítulo que será de su interés y podrá escucharlo en orden aleatorio. Hola a todos y todas, en esta edición especial de Encuentros de Diseño queremos apoyar a una iniciativa ciudadana de lectura casera del informe de la Comisión de la Verdad. En este episodio escucharemos a Ana Cristina Restrepo Jiménez, periodista de la Universidad Pontificia Bolivariana, Magíster en Estudios Humanísticos de Eafit, columnista en El Espectador y El Colombiano, panelista en Blu Radio. Esperamos que sigan con esta lectura y la compartan con el mundo. Escuchemos. Hay futuro si hay verdad. Lectura del informe final de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición. Este es el capítulo Colombia Adentro, relatos territoriales sobre el conflicto armado, Antioquia, sur de Córdoba y bajo atrato chocoano. Ya culminamos los puntos 1 y 2. 1, el territorio. 2, los grupos insurgentes en Antioquia. Hoy comenzamos el punto 3. Violencia política y guerra sucia, 1977-1991. Abro comillas. Quiero aclarar algunas cosas porque igual los hechos son tan confusos en esa zona que se puede confundir también el pensamiento o la mente. Esos años 80 eran una fase de angustia, de zozobra, de mucho movimiento de grupos armados. Cierro comillas. Así habló una religiosa entrevistada por la Comisión al recordar el impacto de una guerra que vivió cerca en Urabá durante los años 80. En su narración, los relatos se confunden y la claridad frente a la pregunta de quién le hizo que a quién pareciera imposible. En el periodo 1977-1991 no solo se produjo un escalamiento de la violencia política y la guerra sucia. La otra cara de esos años fue la movilización popular, los intentos de lograr una paz dialogada, la emergencia de partidos políticos alternos al bipartidismo y las aperturas democráticas que significaron la elección popular de alcaldes desde 1988 y la nueva Constitución promulgada en 1991. Los datos del Observatorio de Memoria y Conflicto muestran, sin embargo, la magnitud y ensañamiento de la violencia. En Antioquia, en el periodo entre 1977 y 1992, se registraron 11.583 víctimas por asesinatos selectivos. De esa cifra global, 624 personas fueron víctimas por su militancia política. La Unión Patriótica, el Partido Esperanza Paz y Libertad y el Partido Liberal tuvieron mayor número de militantes asesinados, 308, 101 y 82 víctimas respectivamente. En el mismo periodo hubo 145 sindicalistas, 65 líderes comunitarios, 17 líderes cívicos, 9 líderes campesinos, un líder indígena, 14 dirigentes de partidos políticos, 14 alcaldes y 8 defensores de derechos humanos asesinados. Las masacres dejaron 147 víctimas por militancia política. Nuevamente, la Unión Patriótica registró el mayor número con 105 víctimas, seguida del Frente Popular con 23. En el sur de Córdoba se registraron para el mismo periodo 569 víctimas de asesinatos selectivos y en el Bajo Atrato, 63. 16 personas fueron víctimas por su militancia política en el sur de Córdoba y 5 en el Bajo Atrato. Nueve militantes de la Unión Patriótica, dos del Partido Conservador, dos del Partido Liberal, una del Frente Popular y una de Esperanza, Paz y Libertad fueron víctimas en el sur de Córdoba y 5 de la Unión Patriótica en el Bajo Atrato. Las masacres dejaron como saldo en el sur de Córdoba 131 víctimas. Hasta aquí llegamos con la lectura de hoy. Mañana leeremos alianzas contra insurgentes, narcotráfico, MAS y paramilitarismo de primera generación. Gracias por oír. Lectura casera, Ana Cristina Restrepo Jiménez. Acabamos de escuchar la lectura del informe de la Comisión de la Verdad, una entidad de Estado que busca el esclarecimiento de los patrones y causas explicativas del conflicto armado interno que satisfaga el derecho de las víctimas y de la sociedad a la verdad. Promueve el reconocimiento de lo sucedido, la convivencia en los territorios y contribuye a asentar las bases para la no repetición mediante un proceso de participación amplio y plural para la construcción de una paz estable y duradera, con la cual Encuentros de Diseño desde la Universidad Jorge Tadeo Lozano se ha comprometido. Esperamos compartan estos audios y nos ayuden a su divulgación.